Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dosis de área de tu dulce piel Llena con tu miel a ver esos estos labios Que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías porque ya no eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Nadie como tú Y ahí te va mi amor Los elegantes te crees Ahora que ya te animas a ver tu rostro en el espejo Lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames, que tú me ames como te amo en todos los instantes Tú, solamente tú Esta noche voy a verte Esta noche voy a verte Nadie como tú Nadie como tú ¿Qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente aventando los videos Un saludo para todos ustedes Toda la gente bonita que sigue las redes Para todos saludan toda la gente de California La gente de Florida La gente de Monterrey Coahuila Le enviamos esto bonito Esto dice Y déjalao Sí Ay hola que tal A todas las mamitas Cómo se ha portado Cómo se ha portado Las notas y chiquitas Y los chiquiticos Ay que andan haciendo Cómo se ha portado Toda la racita Hola que tal Hola que tal Al pero Ay hola que tal Y las mamitas Cómo están Hola que tal Hola que tal Con comita A las güeritas Ay yo quisiera bailar Hola que tal Hola que tal Ay con el pero 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 Lero 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 virula Hola que tal Hola que tal Y goza Y goza Ay hola que tal A todas las mamitas Cómo se ha portado Las morenas y güeritas Y toda la racita Bailando y bailando Ay su pipiripan Cantando y tocando Hola que tal Hola que tal Una niña bonita Me invita Pa' cine en la criatura Me dice Ay no más no te me rimes Hola que tal Hola que tal Ay dice que yo Y tengo cara de perico Pero la verdad Es que me llamo Marianito Dicen que papi Tiene cara de perico Pero la verdad Es que me llamo Marianito Hola que tal Hola que tal Ay hola que tal Mis chiquititas Cómo están Hola que tal Hola que tal Ay con el pero 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 Lero 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 virula Hola que tal Hola que tal Chiquitita bonita Ya llegó papá Hola que tal Hola que tal ¿Y qué tal si te llevas Una patineta A la suerte Pues lleves Que tal Y Yo Hey Yo 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 Lo Con Y Y Y Yo Yo ¡Vamos! Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y todos los yaques dicen, pues que te traes un brillo Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen, pues que te traes un brillo Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y aquí estamos en uno con base de música Voy a ver a Gran Jefe Coyote Que el mayor de la tribu chuchona Es que quiero pedirle la mano De su hijita llamada Huigona Aunque siempre su padre la niega Que no sale porque está enfermita No me importa cuando quiero verla Yo me espero hasta que estoy solita Y ese saborcito Y el gusto de mi, ¿y cómo estás? Huigona Cada vez que te miro te veo más bonita Mira qué mentira que tú estás Marita Te juro que te veré que te di en Huigona Tu huigona ya quiere la boda Y el gran jefe no la es simpatiza Se sigue poniendo sus moños Me la llevo y quizás ni la ve Aunque siempre su padre la niega Que no sale porque está enfermita No me importa cuando quiero verla Yo me espero hasta que esté solita Que el gusto de mirarte y cómo estás Huigona Cada vez que te miro te veo más bonita Te mira qué mentira que tú estás Marita Te juro que te veré que te di en Huigona Música 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 Oye compadre que agradable este día Como pa' Morar que ya estamos viernes Y acaba de caer tequesito No pasa nada al cabo mundo Ahí te quedas Fierro compadre cero pinchismo Ya pa' la noche andaba ahogao De medio lao Y habían cruzao Mas no recuerdo donde caí Pero si recuerdo que me dormí Me levanto en la mañana Al mirar el sol salir Me siento de la patada Me tocó la de sufrir Pero en noche estuvo el pedo Y enrequete a todo dar No me cruzo por la mente El crudo no te iba a agarrar Música Oye compadre que agradable este día Como pa' echarlo a perder desde ahorita Vamos por cheve y una micheladita Y ahorita prendemos la parrilla Hay que lograr que ya estamos viernes Y acaba de caer tequesito No pasa nada al cabo mundo Ahí te quedas Fierro compadre cero pinchismo Ya pa' la noche andaba ahogao De medio lao Y habían cruzao Mas no recuerdo donde caí Pero si recuerdo que me dormí Me levanto en la mañana Al mirar el sol salir Me siento de la patada Me tocó la de sufrir Pero en noche estuvo el pedo Y enrequete a todo dar No me cruzo por la mente No me cruzo por la mente El crudo no te iba a agarrar Me levanto en la mañana Me levanto en la mañana Me levanto en la mañana Al mirar el sol salir Me siento de la patada Me tocó la de sufrir Pero en noche estuvo el pedo Y enrequete a todo dar No me cruzo por la mente El crudo no te iba a agarrar No me duro por la mente No me duro por la mente Eso me busca sea Y llegaron los elegantes de Jerez Y ahí le va para todas las morenitas Y échele compa Ricky Ay, ay, ay Mi amor Mírame, mírame, quiereme, quiereme, bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana que es dulce y madurita Que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas doloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso, así me lo dice mi morenita Que me está diciendo que besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabe a nada, así me lo dice mi morenita Mírame, quiereme, bésame morenita Mírame, quiereme, bésame morenita Y bailele, que los elegantes no paramos Y a palabras Ay, ay, ay Mírame, mírame, quiereme, quiereme, bésame morenita Mírame, mírame, bésame morenita Mírame, mírame, bésame morenita Y morenitas como le gustan con paprocu Y también las veritas con patín Mírame, 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 quiereme, quiereme, bésame morenita Mírame, mírame, que me estoy muriendo Ay, 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 ay Para toda la gente que está solicitando esta bonita melodía para todos ustedes Algo que están pidiendo live Claro que sí, vamos a complacerlos Apretadito pero relajado para todos Esto es secreto Si quieres tirar un pasillito que te proporcione relajación Pruébalo con este suavecito pero carismático y rico son Toma de la mano a tu pareja con una sonrisa de lado a lado Pégate mejillas con mejillas Baila apretadito pero relajado Mira que sabroso está mi tumbao Apretadito pero relajado Uno para delante y otro para el lado Apretadito pero relajado Y aunque sabes borre tu alegría y el calor del cuerpo te haga vibrar Déjate llevar con la armonía y libra tu mente de todo mal No te has contado a saber a que nadie te está mirando atravesado Disfruta tu propia gozadera Baila apretadito pero relajado Mueve la cintura y vuelve tumbao Apretadito pero relajado Y el swing que yo traigo no está calculao Apretadito pero relajado Mueve la cintura y vuelve tumbao Mueve la cintura con mi tumbao Apretadito pero relajado Y el swing que yo traigo no está calculao Apretadito pero relajado Y escúchalo bien que estás desafinado Apretadito pero relajado La fiesta se acabó hasta pronto chao Apretadito pero relajado Baila ya sabroso con mi ritmo que te suena apretadito Pero relajado Y para que le bailen Este es el Vaquero Y báilale con los elegantes de Cres Y báilale con los elegantes Y rázquenle la guitarra y apalábrese ¡Gracias! 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 ¡Gosa la placa! Tienes tu cara hermosa y besas como una diosa ¿Quién te puede negar un beso para dar? Me llevas al lugar y el brillo de tus ojos hace que esto sea espectacular Y luz es tan hermosa, eres tan maravillosa Lo más alto del mundo lo tengo ante mí Tome mi mano y verás que lo malo empezará a arrodillarse ante ti Los besos de tus labios, las caricias de tu mano, los abrazos de tus brazos Cuando me dices te amo, me regresas por primera vez A la vida Mírame a los ojos vas a comprender Que cuando tú me besas me eriza la piel Amo tu sonrisa y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo Creo que lo acabas de entender Y ahí te va mi amor Los elegantes te crees Los besos de tus labios, las caricias de tu mano, los abrazos de tus brazos Cuando me dices te amo, me regresas por primera vez A la vida Mírame a los ojos vas a comprender Que cuando tú me besas me eriza la piel Amo tu sonrisa y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo Creo que lo acabas de entender Mírame a los ojos vas a comprender Vamos a enviar también, como no Como de que no podíamos tocar esas canciones De la cena viejitos Haciendo un pequeño recordatorio De aquellos tiempos, hace como 8 o 10 años Cuando se ponían los bailes de 15 años Todas las bodas se ponían a reventar Con todos los clubes de fans de aquellos tiempos Vamos a enviarles estos temas viejitos también Vamos a mover la cadera En acción A bailar de cada cadera A bailar A bailar mis amigos Igual recordándome los temas viejitos Hace como 12 años mas o menos Sacamos esta canción Se llama La Batea Pa' toda la raza norteña de Rugafán ¡Ay, Cristo! Esa raza de Juan Alán Sacando Chibu Tepec ¡Ay! Esa racita que radica en la Unión Americana ¡Saludos! José Lito con su barra Fueron juntos a la gase Y después de dar su beso Plátano que no acaso hace que la batea Y la batea se rompió 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 ¡Saludos! Allá me compitan Paco Ortega Martín Ortega y toda la banda ¡Gueron que estoy hueca! Una vieja y un viejito Se cayeron en un pozo La viejita le decía Y después de dar su beso Y después de dar su beso Y la batea se rompió 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 ¡Gueron que estoy hueca! Y la batea se rompió Una vieja y un viejito Se cayeron en un beso La viejita le decía Y la batea se rompió 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 ¡Ay, Kiko! ¡Y esos enamorados de Maquisco! ¡Soy mis amigos complacidos de los temas del recuerdo! Para toda la gente bonita que está solicitando esto en vivo Aquí se las enviamos para todos ustedes Esto es Y trabaja esta tarde para que a ella no le falte nada Un sonido de amor Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dio mi raza Que la hagan sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que conoce bien Como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dio una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Y le hace falta un beso Pero ella siente que el amor Que el amor se está acabado Que el amor se está acabado Y que algo se está apagando La pasión se concedió Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dio mi raza Que la hagan sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que conoce bien Como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dio mi raza Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío Ella tiene frío Y llegó el sabor Una güera gringa de grandes ojos azules en San Antonio, Texas Y se ella me miraba, yo todo nervioso, pa' todos lados volteaba Pensaba acá en la ruca, yo gordo le cuadraba Una americana de grandes ojos azules en San Antonio, Texas Y se ella me miraba, yo todo nervioso, pa' todos lados volteaba Pensaba acá en la ruca, yo gordo le cuadraba Me habló en inglés, me dijo, what is your name? Yo le contesté, I don't understand Me habló en inglés, me dijo, what is your name? Yo le contesté, I don't understand Me echó su mano al hombre y me dijo, mexicano, vengase conmigo Afuera tengo el carro, yo andaba de mojado Iba para Chicago, pensé que era la chota Dije, ya me fregaron Me echó su mano al hombre y me dijo, mexicano, vengase conmigo Afuera tengo el carro, yo andaba de mojado Iba para Chicago, pensé que era la chota Dije, ya me fregaron Me dijo, vengo de parte del Coyote Y a Chicago te llevaré mi coche Me dijo, vengo de parte del Coyote Y a Chicago te llevaré mi coche Me habló en inglés, me dijo, what is your name? Yo le contesté, I don't understand Me habló en inglés, me dijo, what is your name? Yo le contesté, I don't understand Yo le contesté, I don't understand Y nuevamente, los elegantes de Jerez Quiero decirte, mi vida Que no hay en el mundo nadie como tú Ya no es la cara más bella Que cualquier persona que pueda existir Quien me ha mandado un regalo Quien ha llenado de luz a mi vivir Hoy que te tengo a mi lado Quiero enamorarte desde hoy hasta el fin Me he enamorado de un ángel Que Dios ha mandado solo para mí Eres tan dulce y tan bella Que yo no encuentro un defecto en ti Me he enamorado de un ángel Del más bonito que pudo existir Y ahora quiero cuidarlo Para yo tenerte conmigo hasta el fin Solo a ti Y llegué para quedarme chiquitita Elegante De Jerez Me he enamorado de un ángel Que Dios ha mandado solo para mí Eres tan dulce y tan bella Que yo no encuentro un defecto en ti Me he enamorado de un ángel Del más bonito que pudo existir Y ahora quiero cuidarlo Para yo tenerte conmigo hasta el fin Solo a ti Vamos a continuar con los videos en vivo Los Igualados y en esta ocasión Mi compadre Lalo Peña El Cartel de Nuevo León Ánimo Y aquí seguimos con esta canción norteña Que se llama El Pajarillo A viaje a granel Usaba diario y vendía su piel A precio caro de las ocho a las diez En una esquina Era joven y fiel Era rosa y espina Y se llamaba no sé Nunca lo supe Nunca le pregunté Nunca dispuse De su tiempo y su piel Era un mocoso Y tan solo le miré De pozo en pozo Era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor imposto De su tonada Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina Era joven y fiel Y aún tenía La rosa de su pie Y más grande Y más grande la espina Y sonreía al pasar De los mirones Bajo de aquel faro Noche tras noche Veinte veces se la Llevaron prensa Y cantó su canción Tras de la reja Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor imposto De su tonada Se le arrojó la piel Y el manquillaje Suficiente no fue Para taparle La huella que dejó En sexto invierno Se le acabó el color Y hasta el aliento Y de las ocho a las diez Solo en la esquina Se quedó aquel farol Y aquella espina La rosa no se yo Donde se iría Y se llamaba No se Y sonreía Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor imposto De su tonada Y avanzando con los videos Lives Aquí les va otra cumbia Para toda la raza De Zarralbo, Nuevo León Hasta Sabina Sidalgo Y hasta Dallas, Texas Aquí les dejamos esta cumbiana Que dice ¡Vámonos! Y bailando Salimos de Riondo Con la esquina Santa Marta En la mitad del camino Hicimos una parada Todos estaban tristes De la espesura De la noche Pero poquito a poco Un carracho Se acercaba Y era un camión De bodega Y puesto Y junto a nosotros Detuvo su marcha Vampiro se acercó Y le dijo Buenas noches Señora Donde sigue Usted nos puede llevar Somos de secreto Y vamos a Santa Marta Y de favor Le pido Cuanto nos va a cobrar Y el señor Le contestó Usted le cobro Dos mil pesos Esta recara Una rebajita Y por fin Le tumbo Quinientos pesos Y seguimos El camino Rungo a Santa Marta Yo muy contento Iba tomando ron Y seguimos El camino Rungo a Santa Marta Iba pensando Solo en mi amor Y seguimos El camino Rungo a Santa Marta Y Ebrallancito Porque se salió Y seguimos El camino Rungo a Santa Marta Es que Adrián Barbosa Nunca nos pagó Y un saludo Y un saludo Para mi compadre Adrián Vampiro se acercó Y le dijo Buenas noches señora Donde sigue Usted nos puede llevar Somos de secreto Y vamos a Santa Marta Y de favor Le pido Cuanto nos va a cobrar Y el señor Le contestó Usted le cobro Dos mil pesos Esta recara Una rebajita Y por fin Le tumbo Quinientos pesos Y seguimos El camino Rungo a Santa Marta Yo muy contento Iba tomando ron Y seguimos Y seguimos El camino Rungo a Santa Marta Y va pensando Solo en mi amor Y seguimos El camino Rungo a Santa Marta Y Ebrallancito Porque se salió Y seguimos El camino Rungo a Santa Marta Cadrián Barbosa Nunca nos pagó Rungo a Santa Marta Rungo a Santa Marta A bailar la cumbia El cafetal Ahí le va padrino Porque la gente vive Criticándome Criticándome Y me pasó Y me pasó la vida Sin pensar en nada Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tiene un hermoso Y lindo cafetal Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tiene un hermoso Y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Nada me importa Que la gente diga Que no tengo plata Que no tengo nada Nada me importa Que la gente diga Que no tengo plata Que no tengo nada Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tiene un hermoso Y lindo cafetal Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tiene un hermoso Y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Que la gente vive criticándome Paso la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome Aunque la gente vive criticándome Paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tiene un hermoso Y lindo cafetal Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tiene un hermoso Y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más ¡Chelamante! ¿Qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente Grupo Secreto y Grupo Sencillo Enviándoles una melodía del recuerdo En esta bonita tarde para ustedes Se los enviamos Esto dice ¡Chelamante! 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 Muévete que muévete pa'ca y pa'ya Esta movidita tan bonita es la que hace gozos Esta movidita tan bonita es la que hace bailar Esta movidita tan bonita es la que se goza Esta movidita tan bonita es la que se baila Muévete que muévete pa'ca y pa'ya Muévete que muévete pa'ya y pa'ca Muévete que muévete pa'ca y pa'ya Muévete que muévete pa'ya y pa'ca Y gózelo, gózelo Muévete que muévete pa' acá y pa' allá Muévete que muévete pa' allá y pa' acá Esta movidita tan bonita es la que hace gozar Esta movidita tan bonita es la que hace bailar Esta movidita tan bonita es la que hace gozar Esta movidita tan bonita es la que se baila Muévete que muévete pa'ca y pa'ca Y llegó el sabor sencillo y secreto El sabor sencillo y secreto Y avanzamos con esta cumbia guapachosa Pa' toda la gente que nos sube en YouTube En el Facebook Gracias a todos por su apoyo Con esto que dice más o menos así Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma que da tus quijitas Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma que da tus quijitas Si yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muñequitas Si yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muñequitas Y yo conocí a Poncho y se casó con pa'ca y todo por culpa de esa flechita Y yo conocí a Poncho y se casó con pancha y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho y se casó con pa'ca y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho y se casó con pa'ca y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho y se casó con pa'ca y todo por culpa de esa flechita Y somos los elegantes de Jerez Sé muy bien que tú No me quieres porque quieres a alguien más Perdóname Porque dejarte a ti no más Por no ser ese que tú Llegaste a soñar Sé muy bien que yo Nunca debí enamorarme así Tal vez mi vida eso fue muy poco para ti Comparado a lo que eres tú para mí Y me voy sabiendo que Nunca me quisiste para ti Nunca me quisiste para ti Para qué diablos me fui a ilusionar así Había yo Había yo jurado que te iba a hacer y tan feliz Y me voy Pero antes de partir Quiero decirte que hubiera dado Todo por ti Todo por ti Me voy sabiendo que te amo No me he ido No me he ido Y ya siento que te extraño Y voy a extrañarte Tanto chiquitita Y me voy Y me voy Sabiendo que Sabiendo que Nunca me quisiste Para ti Para qué diablos me fui A ilusionar así A ilusionar así Había yo jurado Que te iba a hacer y tan feliz Y me voy Pero antes de partir Quiero decirte que hubiera dado Todo por ti Todo por ti Me voy Sabiendo que Te amo No me he ido Y ya siento que Te extraño Me dejas ir sabiendo Que te amo No me he ido Y ya siento que Te extraño Y ya siento que Y seguimos de Parranda con más de las cumbias invitando a toda la gente nuevamente que nos sintonice de Parranda Live Sessions con esta cumbita sabrosona que lleva por la ciudad de Parranda. Por nombre de Oaxaca. Se llama La Flor de Piña, adaptado al estilo de sus amigos. Y zapatea, zapatea Una raceta bonita Y es una raza del Estado de México Grabando, grabando Carlitos De los temas originales De ese bella Estado de Oaxaca Rugar En acción Sal, sal, sal Saludos para Reina Vargas Saludos para Reina Vargas Y tenías que ser Zajuanto, Tihuacán Mi hermanito ¡Ahhh! ¡Esa raza de Ocupa! ¡Ahhh! ¡La raza de Ocupa! ¡164! ¡5 hermanito! ¡Esa raza de Oaxaca! ¡San Francisco de Tlalbica! ¡Jaaaaaaaa! ¡La racita de Belén! ¡Oh! ¡Ahhh! Esa rosa del estado de Zacatecas San Luis Potosí Y vamos a ver amigos también otro tema de los clásicos De clásicos ya grabados también muy pendientes En unas semanas más Estrenamos este tema Igual la adaptación de sus amigos Los Rugar se llama El Mezcalito Directamente del estado de Oaxaca Y así suena Rugar Finación Zapaté Zapaté Sal, sal, sal Saludos, saludos también para toda la racita seguidora De los Rugar Desde allá de los Estados Unidos La racita de Houston Austin Arkansas Dallas Memphis Hasta Las Vegas, Nevada Y San Antonio, Texas R aç, 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 aç... Zapaté Saluditos para el camino, damaso, puro RG Saludos para Fabián y Chantal, para amigos Jesús Y esa racita bonita de Cautlalpan, San Bartolo, Cautlalpan, hasta luego Oro parrandeando, una racita de Toto El Chimbo Parasitlani y Zapateles Parasitlani y Jaripeo, Potocino, allá para Don Antonio, el dulcero Jaripeyero Grabado, grabado allá en San Antonio, Texas Se llama el Mezcalito, de las producciones 2019 Con la empresa Bailes y Jaripeos Potocinos, es amigo Borrugar ¡Salt! 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 La raza bailadora ¿Qué tenemos Antonio? La raza bailadora La raza bailadora